¡Quim, quim, quim, quim! Señores, bienvenidos nuevamente a su programa de What the 40. Aquí venimos ahora con el segmento del Wellness Quo. Esta dosis de buena onda, de buena vibra. Ustedes saben que ayer lunes les estuve comentando que en esta semana voy a hacer una serie. Una serie de Wellness Quo. Es como Wellness Questions. El Wellness Question. El Wake Up Questions. Ok, Panda. Que va a ser como una serie durante toda la semana basada en preguntas que duelen, pero que deberías hacerte. Ayer hicimos una pregunta que dolió y que la gente se quedó pensando en eso, ¿no? Hoy seguimos con otra pregunta que duele, pero que debes hacerte. Y dice así. ¿Cuánto tiempo más necesitas esperar para aceptar que las cosas no van a volver a ser como eran? Uy. Es una pregunta difícil, pero una pregunta que tienes que hacerte en este día. En este día, martes, te sugiero que te hagas esa pregunta y entiendas que hay cosas que no van a volver a ser como antes, aunque tú lo jales por los moños. ¿Por qué? Porque uno evoluciona, las mentalidades cambian, la gente cambia. Y muchas veces cuando la gente cambia no quiere decir que sea malo. Y lo hablé una vez contigo, Panda, aquí. Uno vive en constante cambio y eso no está mal. Y rodeate de gente que entienda que tú tengas constante cambio. Porque la gente que no entiende que uno está en cambio... Te va a reprochar. Hay amigos que llegan a tu vida para también cuestionarte de cosas que a lo mejor tú estás haciendo mal, que te puedan obviamente jalar a tu oreja y, tú sabes, y volver a redir. Pero estamos en constante evolución y en constante cambio. O sea que hay cosas que no van a volver a ser como antes y tú tienes que aceptar eso. Totalmente. Y eso tiene que ver cómo tú vas a seguir viviendo con lo que tú tienes y con lo que sí es ahora. ¿Sabes? Eso es así. Entonces... ¿Alguien más quiere decir algo? Esa pregunta tan necesaria y tan dolorosa. Sí, tú superas que creo que lo dijiste todo. Aceptar los cambios y abrazar los cambios. Mira a Romer, mira a Romer, riendo. ¿Estás loco por qué? ¿Estás loco por qué? Ella se va a joder con el agua. Porque ella es lo que está... Dí algo de eso, Romer. Dinos algo. Es verdad, es verdad. Sí, a veces las personas... Estaba viendo un video en Instagram donde no salía, hablaba de eso mismo. Me decía que... Me salía. A veces las personas tienen una idea muy rígida de lo que somos y como tú mencionas, como tú bien mencionas, Piña, pues vivimos en constante cambio y eso la gente debería de entenderlo y saber de que lamentablemente lo que fuimos en el 2015 no lo seremos en el 2023. Exactamente. ¿Te pasó algo en el 2015, Romer? No. En el 2015 estaba en el colegio. Y bueno... ¿Tú saliste en qué año? En el 2016. Bueno, y hasta aquí el Question Quo de hoy. Una cosa es lo que nos dice el diccionario normal y otra lo que nos dice el aruz dominicano. Cuando escuchamos música urbana surgen frases muy peculiares y pegajosas. Y en el día de hoy venimos a describirlas. ¡Claro que sí! Iniciamos con la expresión bajé con trenza. Proviene de cuando alguien cambia el estilo de pelo a trenzas para verse fresco y novedoso. Bajar con trenza representa lo último de los muñequitos, en este caso, o que te la estás comiendo. También es sinónimo de hacerlo bien. Pásame de moda rápida esas frases, porque ya bajé con trenza y no la dicen. No, bueno, ya no... Bajé con trenza, hey, hey, con trenza. Bájate, ya bajó con trenza ahí. No sé si la gente lo suena. Mira, oye, estoy bien, oye, estoy bien. Estamos aquí en Waterford y estamos gozando. Estamos aquí en el diccionario porque queremos saber que lo que con esto termino. Seguimos con la muy mencionada pámpara. El término se define de mucha forma, se usa para referirse a cosas como una calidad extraordinaria o una actitud ganadora frente a las adversidades. La pámpara puede ser algo que tienes. Por ejemplo, tengo la pámpara encendida, también el sustituto oficial de la palabra cosa. Ejemplo, y esa pámpara, y esa pámpara, también puede ser una actitud. Ejemplo, deja, deja tu pámpara. Deja tu pámpara. Si tú estás dispuesto a la maldad es porque estás trucho. Alguien que está trucho es alguien en alta, listo para enfrentarse con alguien o comerse el mundo. Ejemplo, le di un trompón porque andaba trucho. Trucho, trucho. Pero trucho no es como androgao. Andamos bien trucho. ¿Eh? ¿No es como androgao? No. Si tú supieras que no. Trucho es como que el entró a todo. Lo que venga. ¿Androgao? No. No, androgao no. Ah, no, yo pensé que era así como... Chucky, yo creo que chucky es de... Bueno, 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 otro término que, uff, todavía se sigue usando muchísimo, que utilizamos en nuestro diario vivir, claro que sí, es Poppy. Es un principio... En un principio Poppy comenzó para definir a las mujeres que lucían bien, pero luego se generalizó para definir a las personas que provienen de clases sociales altas, visten caro y tienen una vida cómoda. Es la nueva forma de definir a los jevitos. Es que cabe destacar que esta palabra surgió, se puso de moda luego de que los blanquitos pues sacaran... Ellos fueron que crearon esa canción. ¿Verdad Poppy? La Poppy, esa palabra fue lo de ellos. ¿Verdad? Claro, la carpeta por una Poppy de voz, que fue a partir de ahí fue que la gente como usaba Poppy. Ah, yo no sabía. Y guau, 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 de Rochi, de... Hay una canción que dice... Ah, yo no sabía que habían sido ellos que habían sacado ese término. Y después ellos sacaron Poppy, ¿va? Ajá, que hubo una combinación de Poppy entre los dos. Y activos, ¿no? Entonces tú eres Poppy, pero te gustan los guau, guau, guau. Entonces tú eres Poppy, guau. Me gusta eso. Ah, sí, es muy chulo. El antónimo de Poppy es guau, guau, guau. El término lo empleó. Óyete bien, es rapero Rochi RD para llamar a sus fanáticos de barrio. Esta misma palabra se utiliza para definir a una persona de cierta clase social que vive con ciertas dificultades económicas. Aunque también se enfoca en esas personas que tienen interés relacionados al barrio porque se puede tener dinero y ser guau, guau, guau. El híbrido del Poppy, guau, guau, es un Poppy, guau. El Poppy, guau, es una persona, perdón, Poppy, que se ha adaptado a las tendencias guau, guau, guau. Un Poppy, guau, se sabe las canciones del barrio, pero pocas veces visitaría uno. Y estas son algunas frases o palabras que surgieron de canciones urbanas. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué diccionario tan amplio! Cuidar tu vida puede ser tan fácil como ir al súper. Visite las jornadas de alerta rosada y hazte una consulta completamente gratis en el día de hoy. Conoce más en nuestras redes o sirena.do slash alerta rosada para fechas y más información. No requiere seguro médico. Bueno, señores, si no se mueva de What the 40 porque seguimos con más. Por ahí venimos con el colmado de las noticias, así que no se lo puede perder. O sea, que todo comediante pasa por esa racha como de que tiene que ir cayéndose y volverse a levantar porque han venido muchos comediantes que siempre dicen eso, que hay show que le va malísimo. Que si uno, por ejemplo, Elías Cerruje, que duró no sé cuántos años sin volver a...